Música Desvienda mi corazón, la vida empieza a entregar El fruto de tantas siembras será la hora de cosechar Hay tantos cielos, camino hacia el mar Contento por mi labor, en el campo me ha de llevar Y al tiempo de lanzar vida al invierno surco desde el lugar Y de retoño a mi suelo vendrá Y así esperaré el dulzor que los frutos me darán Tanteados de sol y tierra hasta que lleguen a madurar Pintando el aire, perfumar mi andar Es mi cantar el que anima la ilusión que llevo adentro Por eso quitando cera a la fiesta de llevar Mis alegrías se echarán Tal vez quiera dar razón, obrar con más voluntad Confiéndolos las portales que se atraviesan al caminar Parando a tiempo, volviendo a ver Música Y humilde vendrá el amor de tanto monte cruzar Buscando en el mar y el cielo aquellos vientos que hagan volar Los sentimientos del mundo ideal Y es mi cantar el que anima la ilusión que llevo adentro Por eso quitando cera a la fiesta de llevar Mis alegrías se echarán Música 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 Música